Enrique, amigo, Lima está contigo. Enrique, amigo, Lima está contigo. Enrique, juventud. Estamos hoy domingo bicicleteando por las calles de Lima. Cientos de hombres, mujeres, jóvenes, niños, dando un mensaje. El mensaje es, a través del deporte, menos delincuencia. A través de la bicicleta, a través del deporte sano, de la educación física, de la educación en valores. Vamos a transformar Lima, para que no tengamos la dificultad de pensar si nuestros hijos llegarán bien o mal en la noche. Si nos asaltaron, si nos robaron la cartera, si nos robaron el celular, el autoparte. La manera de hacer eso es, por supuesto, cumpliendo la ley. Pero también haciendo prevención. Y la prevención tiene que ver con oportunidades como esta, donde se cierra una avenida importante para que los domingos se pueda hacer un deporte sano en familia, como lo están viendo. Pero eso hay que hacerlo todos los días, todos los domingos y en todos los distritos. Y ese es el objetivo fundamental de este mensaje. No a la delincuencia, pero con propuestas concretas. Con deporte, con educación, con recreación, con cultura. Estamos muy contentos dando este mensaje a Lima. Y, por supuesto, lo vamos a repetir a lo largo de esta campaña. Porque la campaña tiene que ser también una campaña educativa. Una oportunidad para que transmitamos valores, buenas conductas, prácticas adecuadas. Eso es lo que queremos. Por lo tanto, Lima, el próximo 1 de enero, empezaremos una gestión que transformará la ciudad con un transporte seguro, moderno, limpio, ordenado, sin delincuencia. Y con un crecimiento como el que queremos todos, pero donde también seamos felices. Enrique a todos tres. Enrique a todos tres. Enrique a todos tres.